¡Aiglas a la atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Aiglas! ¡Bambi a la atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Bambi! Brandon era único. No hay una sola persona que haya conocido a Brandon a la cual no le haya cambiado la vida. Pero era un tipo profeta por las cosas que te pedía hacer o que tú hicieras o lo que él hacía, la enseñanza que él te dejaba. Porque mi hijo no tenía que haber muerto, porque él era un niño sano. Los papás soñamos con tenerlos casados, con hijos, tener nietos, que se gradúen. Yo ya no voy a ver eso. Existen personas que siguen dejando huella, aunque físicamente ya no están. Brandon René Ochoa Valle es una de ellas. Mira, mi hijo, yo creo que él traía una misión de vida. Mi hijo tenía 21 años. Ir en un vehículo con una amistad equivocada provocó que en un accidente en Tijuana falleciera, pese a estar días luchando en el hospital para sobrevivir. No hubo un día que el hospital estuviera solo y todos sabíamos que si alguien iba a poder librar un accidente como este, iba a ser Brandon. Mi hijo fue salvado por paramédicos, fue llevado a un hospital con la mayor tecnología, con el mayor apoyo, y sin embargo, él falleció. La unidad en la que Brandon viajaba como copiloto, clasificación salvage, no contaba con bolsas de aire. Porque si mi hijo hubiera estado en ese automóvil con bolsa de aire, yo creo que su vida, ahorita se hubiera un hospital. México es el séptimo productor de automóviles en el mundo y a pesar de que vende carros a otros países con altos estándares de seguridad, los más usados aquí no cuentan con esas características. ¿Cómo es posible que estamos armando carros seguros para el resto del mundo y los que dejamos con nosotros mismos no tienen seguridad? A través de la plataforma Change.org se están recabando firmas electrónicas para que se prohíba la importación de vehículos salvage y todos cuenten con bolsas de aire funcionales. Que el momento que vayamos a sacar las placas cada año nos obliguen a la revisión, que no paguemos una multa. La petición está dirigida al presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Congreso de la Unión, el senador baja californiano Ernesto Rufo Apple, quien se comprometió a revisarla. ¿De factible entonces analizar esa propuesta? Sí, no, sin duda. Ver porque las unidades usadas que entran al país cumplan con las normas técnicas. La propuesta es polémica porque existen sectores que no están de acuerdo en su totalidad. Por ejemplo, la Canaco se pronunció en contra de prohibir la importación de automóviles salvage. El propio salvage circula libremente en Estados Unidos, ¿no? Y si en un país tan rico como Estados Unidos le permiten, no creo que a México, que es un país más pobre, le prohíban importar vehículos salvage. Sin embargo, la misma Cámara de Comercio en Tijuana aceptó que hace falta legislar sobre una mayor seguridad en los vehículos. Acerca de las bolsas de aire, Canaco estaría de acuerdo en que fueran obligatorias. Que sea un requisito porque sí es riesgoso más cuando trae niños, ¿no? Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Esto según el Observatorio Nacional de Lesiones en México. El fallecimiento de Brandon en Tijuana pudiera ser una luz en el camino hacia una legislación más estricta que ayude a salvar vidas en nuestro país. Con edición de Manuel Veitia, informó José Ibarra. En síntesis.